La Voz de la Fe, con el Pastor Alejandro Musumesi. Hola, hola, ¿qué tal? Familia de Comunidad de Fe a las Naciones y a todos los amigos que nos ven a través de este medio, esto es La Voz de la Fe, quien les habla es el Pastor Alejandro Musumesi, trayendo un mensaje más de fe e inspiración en este día. Y hoy quiero remontarme a algo que esta mañana me estaba recordando en una de las predicaciones que escuché a mi padre espiritual hace muchos años, él hablaba de no conformarnos y decía algo así como que no debemos adoptarnos y conformarnos que uno de los peores espíritus que afecta al cristiano. Y recordando esta palabra también recordaba lo que el apóstol Pablo nos dice en la Escritura en Romanos 12.2, donde dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué clave es esto de no conformarnos? Realmente el conformismo en la vida cristiana nos lleva a una mediocridad espiritual, no somos ni frío ni caliente, somos tibios, y nos lleva a perdernos de la excelencia que Dios tiene preparada para nosotros. En el Antiguo Testamento me inspiró mucho la vida de un rey llamado Sequía, Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 7. Dice que el rey Ezequías, en el tercer año de Osea, hijo de Lea, el rey de Israel comenzó a reinar en reinar Ezequía, hijo de Acá, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abid, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neustam. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y dondequiera que él salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. En la vida de este rey, llamado Ezequía, vemos algunas cosas que hoy nos pueden ayudar para ver este punto de no conformarnos. Primeramente dice que él era Ezequía, hijo de Acás. Acás era uno de los peores reyes que tuvo el reino de Judá, uno de los reyes más nefastos que llevó al pueblo a alejarse de Dios, a la idolatría, a la inmoralidad, y fue uno de los peores reyes. Y lo primero que vemos es que él no se conformó, dice, él no hizo como su padre era este, pero él no vivió y no siguió los pasos de su padre, sino que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y aquí notamos algo interesante que la Biblia nos enseña, donde encontramos padres naturales y también padre espiritual. Su padre natural no le dejó un buen patrón de vida, no le dejó un buen legado, pero sin embargo él no se conformó a lo que su padre había sido. Él no tomó el modelo de su padre, sino que hizo conforme a su padre espiritual, como modelo espiritual, conforme a David su padre, hizo lo recto, lo que llevó a vivir y haciendo las cosas correctas. Es decir, él no se conformó a vivir en la mediocridad espiritual de su padre, en el reino nefasto de su padre, sino que hizo conforme a su padre David. En otras palabras, él no usó su contexto como un pretexto, como muchas veces nosotros podemos usar, el ejemplo malo de nuestros pasados, de nuestros padres, para decir, bueno, todo lo que hoy me pasa en la vida es porque yo no tuve un buen patrón de vida, es porque mis padres fueron, es porque mi abuelo. Y muchas veces usamos esa excusa y nos lleva a un espíritu de victimario cual eso no nos ayuda, sino nos mantiene en el conformismo. También dice que, a pesar de que él tenía 25 años de edad, una edad joven, él no se conformó al tiempo que vivía, en aquel tiempo no se conformó al promedio donde vivía bajo una corriente espiritual e inmoral decadente. Él no se conformó. Él con 25 años podía haber sido bien influenciado por esa corriente espiritual que venía viviendo mal el reino de Judá, sino que él no se conformó. Él, al contrario, dice que quitó los lugares altos de adoración y los destruyó, quitó todos esos lugares que el pueblo estaba acostumbrado a idolatrizar. El pueblo había desviado la atención de Dios y se había ido a los ídolos. Sin embargo, él no se conformó a la idolatría. Otra cosa más. Dice que rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés. que dice que todavía en este tiempo le seguían adorando y le quemaban incienso. Si bien aquella serpiente de bronce fue un instrumento que usó Dios en el pasado, en los tiempos de Moisés, sin embargo, él no se conformó a las glorias pasadas. Él no se conformó a aquellas cosas. Él quería algo más. Él quería una nueva gloria, un nuevo tiempo de Dios. La Biblia dice no acordéis de las cosas pasadas ni traiga memoria a las cosas antiguas porque dice Dios he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez dice abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Por eso no podemos conformarnos a las glorias pasadas. Todo aquello que hemos vivido en Dios ha sido una experiencia inolvidable. Hemos vivido cosas hermosas, pero hay algo más todavía. Siempre a veces cuando nos quedamos espiritualmente, cuando nos conformamos, oh, yo recuerdo cuando recibí al Espíritu Santo. Qué lindo recuerdo. Cuando fui salvo, cuando Dios me sanó, cuando aquel día que Dios hizo esto. Bueno, eso quedó atrás. Fue un lindo testimonio. Fue un buen tiempo, una gloria. Cuando yo empezaba a ir a aquella iglesia, hoy es el tiempo. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida hoy? ¿Qué es lo nuevo de Dios? ¿Qué es lo que estás entendiendo que Dios quiere para ti en este día? El rey Ezequiel no se conformó a las glorias pasadas. Por eso quebró aquel instrumento que en el pasado fue un instrumento de Dios como Moisés y como esa serpiente de bronce, pero él quería algo más. Él no se conformó. También terminamos aquí con otro ejemplo de la vida de él que dice que no se sometió al rey de Asiria. ¿Sabe? Esto tenía que ver con las características del reinado de su padre que se había sometido al rey de Asiria en una manera que había pactado, me imagino, diciendo el rey de Asiria, yo no te molesto, pero el rey de Asiria se sometía al reino de Judá y le quitaba las riquezas de Judá en una manera, era como un tipo de extorsión que hacía. Pero él se rebeló contra el rey de Asiria, no se conformó a suyugarse al rey de Asiria. Aquí vemos este ejemplo que nos inspira para que nosotros no nos conformemos con las ofertas baratas que el enemigo nos puede hacer. como diciendo, mira, aquí estamos, no te molesto, pero esta es la condición que vas a vivir en enfermedad, en pobreza, en una vida mediocre espiritualmente. No, no nos conformemos a las maneras que el enemigo nos quiere llevar a vivir. Tenemos promesa de Dios. No nos conformemos a aquellas cosas que el enemigo nos quiere ofrecer para vivir en mediocridad espiritual, en una vida mediocre. Porque muchas veces caemos en el conformismo. Bueno, si el diablo no me molesta, todo está bien, no tengo problemas, ¿para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta oración? Si estoy bien. Y ese bien es un bien momentáneo. El diablo lo que te está llevando a un espíritu de conformismo, mientras tú te quedas conforme y no conquistas sus terrenos, no tomas posesión de las cosas que Dios nos ha dado, caemos en el conformismo espiritual. Ahora, hay algo que lo identificaba, y ya vamos terminando, y esto, algo que lo identificaba y señalaba como un hombre de Dios. dice que donde él puso su esperanza, su confianza a Dios y lo seguía y siguió a Jehová, siguió a Dios. Y donde él iba y lo que hacía prosperaba. Y esta es la marca de un hombre de Dios que no se conformó, que lo que él, él no se conformó, pero al mismo tiempo, él siguió a Dios, él obedeció a Dios, él buscó la dirección de Dios, él buscó la voluntad de Dios, y eso es lo que marca un hombre de Dios que no se conforma, que donde va, donde vaya, lo que hace, prosperaba. Y el secreto de todo esto ¿por qué fue? Porque dice la Escritura que él no hizo las cosas como su padre, sino lo hizo de acuerdo a su padre espiritual, conforme como su padre David espiritual hacía las cosas. Y todos sabemos que el rey David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Y esto es lo que hace la diferencia a no vivir en el conformismo. Cuando nosotros buscamos hacer las cosas conforme al corazón de Dios, nunca nos vamos a conformar con otras cosas. No nos vamos a conformar con una vida espiritual mediocre, no nos vamos a conformar con una vida religiosa, no nos vamos a conformar con la corriente de este mundo, no nos vamos a conformar con glorias pasadas, ni menos nos vamos a conformar con someternos a los dominios del diablo, porque la Biblia dice que primero nos sometemos a Dios y lo resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Pero todo eso tiene que ver cuando nosotros tenemos un corazón conforme al de Dios, no somos conformistas, queremos las cosas de Dios y como Dios quiere para nosotros. Mi amigo, hermano, no te conformes, no seas de aquellos que se conforman con aquellas cosas que nos dejan en los umbrales de la mediocridad. vamos por más, vamos por crecer más en el Señor, por conocerle más, por buscarle más y por no conformarnos a los promedios y criterios de este mundo y religiosos y de mediocridad y de un cristianismo vamos a buscar más aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Porque cuando no nos conformamos a las cosas de este mundo y solo nos vivimos conforme al corazón de Dios, podemos ver todas aquellas cosas que Dios nos ha prometido y se cumplirán en nuestra vida. Padre, yo oro para que en este día todo espíritu de conformismo en el pueblo de Dios se ha quitado. Todo espíritu de conformismo espiritual, religioso, todo lo que nos lleva al conformismo de este mundo, de los criterios de este mundo se han quitado de nuestra vida. Despierta a tu pueblo, levanta el espíritu de excelencia y que podamos rebelarnos contra el enemigo y seguir conquistando para el reino de Dios y para su gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amigo, hermano, nos vemos en el próximo episodio y te pido por favor que comparta esta palabra, este podcast a otras personas, que comparta el mensaje, deja que la palabra corre para que aquellos puedan oír y recibir también. Así que nos vemos para el próximo episodio, les dejo aquí con toda la información de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, de Torre de Oración, nuestra línea de oración y gracias, que Dios les bendiga. Visítanos en nuestras reuniones de fe y celebración todos los domingos a las 11 a.m. Reunión de oración miércoles a las 7 p.m. en el 1047 Rogue Road, Salinas, California. Para más información, llamanos al 1-800-654-1894 o entre a nuestra página web ccfeministries.com También puede seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Comunidad de Fe a las Naciones Instagram Comunidad de Fe Salinas o en YouTube Comunidad de Fe a las Naciones oficial.